Es un asunto ideológico de que pensemos distinto. También es un asunto de intereses, un asunto económico. Se malacostumbraron a robar, a vivir, a la sombra del poder público. Y si les hizo normal y de verdad, no consideran que sea injusto el que se piense en que nada más son ellos los únicos. Gracias por ver el video.